El programa conduce sin alcohol el fin de semana arrojó 567 entrevistas, 200 pruebas de alcoholimetría con saldo de 66 casos positivos, incluidas 3 mujeres, así como 56 vehículos que fueron remitidos al corralón y 10 fueron entregados en el lugar. Por lo tanto, los 66 automovilistas que fueron detectados en los puntos de control tendrán que cumplir un arresto en las instalaciones de El Torito por un periodo que va de las 12 a las 36 horas, dependiendo del grado de alcohol en la sangre. Pero también existió un hecho lamentable. Este día falleció el joven estudiante que provocó un fuerte encontronazo en un alcoholímetro instalado en la avenida Bonampac, en donde las llamas consumieron dos automóviles. ¡Suscríbete al canal!